Bueno, como están, en la clase de hoy vamos a ver el tema de la Revolución Rusa y el estalinismo. La Revolución Rusa, la primera revolución socialista triunfante y que inició a partir de su triunfo la construcción del primer estado socialista de la historia y además construyó la primera sociedad bajo un régimen comunista que se conozca, que se haya conocido, como modelo para muchas otras revoluciones y procesos similares en el siglo XX. Por supuesto, bajo la forma final del llamado modelo estalinista o comunismo de tipo sovietico, creado, digamos, forjado por el liderazgo de Josip Stalin, líder de la Unión Soviética durante varias décadas. Pero bueno, antes de pasar a la cuestión de la Revolución Rusa, es necesario que repasemos los antecedentes. Los antecedentes están muy ligados a la Primera Guerra Imperialista de Europa, comúnmente conocido como Primera Guerra Mundial. ¿Por qué le llamamos Primera Guerra Imperialista? Porque las motivaciones que llevaron a la guerra, las razones estructurales que terminaron llevando a este conflicto, primer conflicto de esta envergadura en lo que es la historia del capitalismo y que tuvo consecuencias muy profundas no solo para Europa, sino para todo el mundo. Y ahora vamos a repasar eso justamente. Las motivaciones tuvieron que ver con los conflictos que se fueron acumulando a partir de el pasaje en el sistema mundial capitalista de la etapa de libre competencia a la etapa imperialista, cosa que ya hemos visto en una clase anterior. Las contradicciones propias del imperialismo terminaron agudizándose y dieron lugar a un enfrentamiento abierto que es lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial y nosotros llamamos Primera Guerra Imperialista Europea. Que se extendió entre 1914 y 1918 y que fue una ruptura total, no solo a nivel económico y político, sino también fue una ruptura en la conciencia, sobre todo de los europeos. Todo el optimismo que se había desarrollado a lo largo del siglo XIX, la esperanza, la expectativa en el progreso lineal de la humanidad. Esta idea de que el hombre, en base a la razón, la ciencia, la tecnología, solo podía dejarse llevar y atravesar un camino recto e inevitable hacia un mañana lleno de progreso, lleno de bienestar, lleno de logros, lleno de transformaciones, donde la capacidad del hombre de intervenir sobre la naturaleza y cambiar sus condiciones de existencia iban a ser, eran infinitas, no encontraban límites. Todo este optimismo se va a derrumbar, o va a tener un primer derrumbe muy impactante con la Primera Guerra Imperialista. El tiro de gracia a este optimismo, a este espíritu del siglo XIX, se iba a dar con la Segunda Guerra Imperialista, lo que conocemos como Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Pero no nos anticipemos. Veamos ahora qué nos dejó la Primera Guerra Imperialista. Bueno, en primer lugar, hubo grandes cambios políticos. Y cuando hablamos de grandes cambios políticos, hablamos de grandes cambios en la formación de los estados, las fronteras, cómo estaba organizado el sistema mundial, concretamente. Por empezar, se desintegraron las únicas monarquías absolutas que había en Europa, el Imperio Ruso, el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Alemán, digamos, monarquías autoritarias, se desintegraron bajo el impacto de rebeliones y revoluciones internas como consecuencia del tremendo deterioro y los fracasos que acumularon durante la guerra y que no pudieron sostener más y que se las terminó llevando puestas a esas monarquías, que se convirtieron todas en repúblicas de distinto tipo. A esto se sumó la desintegración también del califato otomano, lo que se conoce como el Imperio Turco, y también del Imperio Chino, que también se desintegró y se convirtió en república más o menos en esta época. En este caso eran las últimas grandes sociedades tributarias de Oriente. Estos procesos políticos dieron resultados distintos según el caso. En Europa Central y Oriental se dio una expansión de la democracia y de la oligarquía como formas de gobierno. En Rusia, en cambio, y lo vamos a ver después, se desenvolvió una revolución socialista. Instauró la dictadura del proletariado encabezada por el Partido Comunista. En Turquía se estableció una dictadura nacionalista que llevó adelante reformas estructurales de la sociedad y convirtió a Turquía en buena medida en lo que es hoy. En China, el intento de fundar una democracia liberal fracasó y terminó dando lugar a una larguísima guerra civil entre los nacionalistas del Kuomintang y una serie de jefes militares llamados señores de la guerra que controlaban distintas regiones de China que quedó fragmentada durante décadas hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial cuando triunfa una revolución socialista y comienza la construcción de China tal como más o menos como la conocemos hoy. También surgieron estados completamente nuevos a raíz de la desintegración de los imperios. Por ejemplo, en Europa aparecieron nuevas naciones Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia hay otros países que se agrandaron como por ejemplo Rumania reapareció Polonia que había estado dividida entre distintos imperios justamente los imperios que terminaron desintegrandose etcétera. Esto a nivel político. Ahora, después hubo cuestiones económicas por un lado Europa sufrió tremendas pérdidas humanas y materiales que la terminaron llevando a caer bajo la dependencia económica de Estados Unidos que durante la Primera Guerra Imperialista había sido el principal prestamista el principal acreedor. Entonces todas las potencias europeas incluso los ganadores de la guerra se habían endeudado mucho con los Estados Unidos para poder sostener su esfuerzo militar y se siguieron endeudando para poder reconstruirse después de la guerra. Esto convirtió a Estados Unidos en la mayor potencia económica mundial desplazando definitivamente a la que hasta ese momento todavía era la principal potencia a nivel económico en el mundo que era Gran Bretaña la gran potencia del siglo XIX. Ahora, la contra cara del ascenso extraordinario que tuvo Estados Unidos que tuvo una década del 20 en ese sentido fantástica de gran crecimiento económico muy pujante la contra cara de esto fue la tremenda debilidad en la que quedó Europa que nunca terminó de recuperarse económicamente de lo que había sido la guerra y eso se va a notar mucho en la década del 30 con la crisis de ese momento. La causa de esta debilidad fueron el estancamiento de la agricultura el atraso en el desarrollo industrial sobre todo en Europa Oriental que empeoró como consecuencia de la guerra y el fuerte endeudamiento externo que puso a muchos países por ejemplo Alemania al borde de la bancarrota varias veces. Después, una consecuencia de la debilidad económica europea fue que las grandes potencias imperialistas europeas comenzaron a tener problemas para administrar sus colonias estamos hablando sobre todo de Gran Bretaña y de Francia a su debilidad económica después de la guerra le generó cada vez más dificultades para poder administrar y controlar sus dominios en Asia y en África para su teoría de esas dificultades les trataron de darle también como una especie a regañadientes de agradecimiento o devolución de gentilezas por su apoyo durante la guerra mundial empezaron a dar más autonomía a los jefes nativos colaboradores del estado colonial sin embargo esta autonomía comenzó a alimentar una conciencia de autodeterminación de los nativos que después cuando empezaron a pedir más y las potencias coloniales se lo negaron comenzaron a pensar seriamente en la independencia en empezar a reclamar la independencia pero eso va a venir mucho dejo bueno en tercer lugar podríamos decir en el caso de la desintegración de la monarquía rusa lo que era el imperio de los Ares en Rusia se dio la primera revolución socialista de la historia no solo se desintegró sino se desintegró para dar lugar a una sociedad con un sistema totalmente distinto al capitalista incluso estaba en contra del capitalismo no fue un regreso hacia atrás no fue un retroceso hacia la sociedad feudal no significaba la construcción de una nueva alternativa un nuevo modelo de sociedad distinto al capitalismo y que se decía a sí mismo que era la sociedad del futuro que venía para reemplazar al capitalismo de manera de manera tal que cuando la revolución termina de triunfar y logra asentarse y conformar la llamada Unión Soviética que va a ser la sucesora del imperio ruso en ese territorio el socialismo se va a convertir en un sistema mundial competitivo del sistema capitalista y va a seguir siendo así durante todo el siglo XX hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991 o sea este enfrentamiento entre capitalismo y socialismo va a recorrer todo el siglo XX a partir de este momento y bueno última consecuencia y a manera de conclusión el sistema mundial capitalista basado en el liberalismo político y económico entró en una etapa de fuertes crisis guerras revoluciones y contra revoluciones eso es lo que configuró la primera guerra mundial la primera guerra mundial lo que empieza a generar es una crisis o da inicio a una crisis general del sistema capitalista basado en los principios del liberalismo tanto a nivel político como económico empieza el cuestionamiento tanto de la democracia liberal como de el liberalismo económico dando lugar a tremendas crisis políticas y económicas a conflictos que llegaron incluso a situaciones de guerra y a procesos revolucionarios internos a cada sociedad que tuvieron una respuesta a veces represiva muy brutal las esto ahora pero no todo fue represión por un lado hubo tremenda represión una tremenda represión pero por otro lado la clase dominante del sistema capitalista la burguesía tuvo que empezar a replantearse varias cosas e introducir cambios para enfrentar estas amenazas que surgieron a partir del desastre de la primera guerra imperialista a su poder su poder social tanto político como económico y cultural ¿cuál era la situación de Rusia antes de la revolución? bueno acá hay que recapitular varias cosas desde mediados del siglo XIX más o menos 1850 por ahí 60 para ser más precisos la sociedad rusa venía atravesando reformas económicas y sociales impulsadas por la misma monarquía zarista que trataban de ir dejando atrás poco a poco el sistema la organización económica feudal y estimular el desarrollo capitalista sin que eso significara que había como una democratización del sistema político para nada la cuestión era bueno hacer reformas lentamente para justamente que la monarquía no perdiera el control o sea siempre bajo el control de la monarquía que no quería reformar nada a nivel político también por supuesto la idea era desarrollar el capitalismo para que para que el imperio ruso que entendía que tenía una posición a nivel internacional de poder político militar que no quedara rezagada estancada rezagada atrasada con respecto a lo que ya empezaban a ver como las nuevas potencias centrales de Europa Occidental que era en Gran Breta y Francia sin embargo fue muy difícil el avance y muchos de los avances quedaron como anulados ¿por qué? porque era muy difícil desarrollar el capitalismo sin cambiar nada a nivel político la monarquía absoluta y el estado feudal muy centralizados y muy autoritarios que permitían a la clase terrateniente feudal rusa la aristocracia la nobleza de Rusia bloquear todos todas las reformas sobre todo en el campo ¿por qué? porque eran terratenientes entonces ellos no querían perder el control que tenían sobre los campesinos y el poder que ellos tenían en base a la tierra entonces ¿qué hacían? bloqueaban todas las reformas que podían afectar su poder y la monarquía ahí encontraba su límite porque el zar era también un terrateniente y era parte de esa clase dominante feudal entonces había una contradicción que no lograba resolver la monarquía rusa y que generaba contradicciones que iban empeorando a medida que pasaba el tiempo y no las resolvía entonces en el campo continuó la explotación feudal del campesinado esto generó que el capitalismo como se concentrara en polos muy dinámicos en las grandes ciudades de Rusia Moscú San Petersburgo Kiev y un montón de ciudades de Rusia sobre todo del occidente ruso donde iba a crecer una clase obrera minoritaria pero muy activa políticamente muy radicalizada con mucha militancia de los partidos de izquierda sobre todo la permanencia de esta situación medio que condenaba a Rusia al atraso y a la subordinación dentro del sistema mundial capitalista pero no lo podían resolver a partir de 1905 cuando el imperio ruso es derrotado por Japón el imperio japonés que estaba en ascenso en ese momento empieza como la decadencia acelerada del imperio ruso empiezan las catástrofes militares las crisis políticas agravadas por una reacción extremadamente represiva del gobierno contra cualquier rebelión de las clases subordinadas y empiezan también las presiones de la burguesía por tener más poder por participar del poder y desplazar a la clase terrateniente o sea la situación se le empieza a ir de las manos a a la monarquía de todos modos a pesar del descontento popular y del ascenso de la oposición todos los intentos de llevar adelante reformas para lograr la modernización económica y la democratización política fracasaban se bloqueaban una y otra vez parecía que se avanzaba pero al final no esto alcanzó un límite insuperable en 1917 el imperio ruso había entrado en la primera guerra imperialista en 1914 del lado de de los aliados sus aliados históricos eran Gran Bretaña y Francia ahora Rusia no estaba preparada para la guerra tenía un gran atraso a nivel militar y económicamente no se había preparado y tenía una gran fragilidad porque era una economía atrasada con respecto a su rival que era Alemania claro esto desembocó en una auténtica en un colapso del imperio ruso empezó a perder batalla tras batalla y donde la solución era peor que el problema y a su vez comenzó a tener un derrumbe económico una desintegración económica y una crisis social terminal porque Rusia no tenía una economía preparada para sostener el esfuerzo de la guerra su ejército no estaba en condiciones de poder enfrentarse al ejército alemán que era el mejor de Europa en esta época y todo eso terminó arrastrando a la monarquía que cayó en una crisis política que no pudo superar la clase terrateniente feudal es decir la clase dominante se desintegró políticamente el zar se vio obligado a renunciar y pasarle el poder a un gobierno provisional y este gobierno provisional se formó con una especie de gran alianza o de gran juntada de los que eran partidos opositores a la monarquía en ese momento donde iba desde la burguesía liberal rusa y sus partidos políticos hasta algunas organizaciones de izquierda los que controlaban la situación al principio en esta primera revolución que fue en febrero del 17 eran los partidos de la burguesía liberal que trataron de cumplir las tareas pendientes de la modernización de la revolución burguesa de la modernización política y económica de rusia construir un estado liberal establecer un gobierno democrático una forma de gobierno democrática y llevar adelante las reformas económicas necesarias y que se venían postergando hace mucho tiempo para desarrollar el capitalismo sobre todo en el campo sin embargo tuvieron que hacer eso en un contexto de guerra que seguía y que trataron de sostener con lo cual no pudieron hacer nada no pudieron cumplir con ninguno de estos objetivos porque la situación que los presionaba era la guerra y ahí les estaba yendo muy mal y además las clases populares los campesinos los obreros no querían combatir más el mismo ejército no quería seguir combatiendo con lo cual estaban tratando de obligar al pueblo y al ejército a sostener algo que no podían sostener más y mientras tanto postergaban los cambios que querían realizar con lo cual terminaron en una situación de parálisis muy parecida a la que había tenido la monarquía zarista antes de renunciar entonces frente a este gobierno de la burguesía incapaz de resolver los problemas de la coyuntura y los problemas estructurales de Rusia empezó a autoorganizarse el pueblo o sea los obreros los campesinos y los militares desertores los militares que se escapaban del frente de batalla para volver a sus ciudades a su casa comenzaron a organizarse en consejos consejos de obreros de campesinos y de soldados que celebraban asambleas donde tomaban decisiones como por ejemplo ocupar fábricas tomar tierras no ir a negarse a combatir armarse para defenderse de la represión estos consejos en ruso recibían un nombre que eran soviets el poder de los soviets se consolidó con el correr de los meses a medida que el gobierno provisional no podía resolver nada la situación se le iba de las manos y había tres problemas fundamentales que había que resolver el problema de la guerra es decir terminar con la guerra el problema de la tierra que era muy importante para los campesinos es decir hacer una reforma agraria y en tercer lugar el problema de construir un nuevo sistema político que reemplazara la monarquía absoluta que se había evaporado esta incapacidad del gobierno provisional de la burguesía dejó el terreno libre a la acción de las clases populares que se reflejó en la ocupación de tierra la toma de fábricas la formación de milicias populares esto siguió avanzando y el gobierno no tenía ninguna posibilidad de impedirlo y cada vez que lo impedía tenía que desatar una represión que le restaba cada vez más apoyo este poder soviético este poder de los consejos de obreros de campesinos y demás estaban dirigidos estaba como sí compuesto por todos los partidos de izquierda que tenían mucha influencia en los trabajos en los obreros de la industria y en los campesinos dentro de los partidos que había se destacaron rápidamente los bolcheviques eran los comunistas comunistas que decidieron radicalizar su proyecto político es decir se negaron a por parte del gobierno provisional que era un gobierno de la burguesía y decidieron proponer no 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 para qué vamos a acompañar al gobierno provisional que no resuelve nada no 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 nosotros queremos el poder que el poder lo tengan los consejos de obreros campesinos y soldados los soviets que el poder soviético se convierta en el poder político y en el que construya un nuevo orden y una nueva sociedad como la burguesía rusa era incapaz de cumplir con las tareas democráticas de la revolución burguesa era necesario que una alianza de obreros y campesinos absorber esas tareas dentro de un proyecto político que fuera propio la socialista es decir la revolución tenía que superar rápido la fase democrática burguesa que no iba a ningún lado y tenía que avanzar hacia una revolución socialista de manera acelerada directamente quemar etapas era la idea y sus consignas eran muy simples y tuvieron y lograron un apoyo popular muy rápido en poco tiempo ¿cuáles eran las propuestas de los comunistas rusos de los bolcheviques? todo el poder a los soviets toda la tierra para los campesinos y firmar una paz justa democrática y finalmente convocar una asamblea de todas las organizaciones políticas de base popular que diera lugar a un nuevo sistema a un nuevo orden político y una ley fundamental una constitución que regulara este nuevo orden político una asamblea constituyente el mes de octubre los bolcheviques apoyados por una alianza obrero campesina lograda gracias a los acuerdos con otros partidos de izquierda lanzaron un golpe de estado apoyado en una rebelión de las masas acompañado por el pueblo en armas que puso fin al gobierno provisional e impuso la dictadura del proletariado que es una dictadura popular de base obrera y campesina como una forma de gobierno de transición como el gobierno que tenía que llevar adelante las transformaciones necesarias para ir hacia el socialismo para construir el socialismo la reacción obviamente la burguesía y los terratenientes desplazados de esta manera del poder que no se quedaron atrás tampoco se quedaron de brazos cruzados las potencias capitalistas que estaban terminando la primera guerra mundial y que comenzaban a ver como una amenaza potencial a esta revolución socialista que criticaba el capitalismo y que criticaba al imperialismo entonces ¿qué pasa? ¿qué pasó? la burguesía y los terratenientes digamos organizaron lo que lo que quedaba del ejército leal al gobierno provisional y que había sido en su momento leal a la monarquía zarista y con el apoyo financiero y técnico de las potencias capitalistas Inglaterra Francia Estados Unidos iniciaron una guerra civil contra el nuevo gobierno revolucionario de los comunistas paralelamente a la guerra civil el gobierno revolucionario no se quedó quieto sino que llevó adelante una serie de reformas radicales para ir en el camino del proyecto que se proponía del proyecto socialista estamos hablando de la abolición de la propiedad privada y de las relaciones de explotación la estatización de sectores estratégicos de la economía como la industria pesada el sistema financiero el comercio exterior los recursos naturales y energéticos el transporte que era fundamentalmente por tren en esa época el control obrero de la producción y una reforma agraria favorable al campesinado más pobre reforma educativa reorganización de las fuerzas armadas basado en principio en milicias y reconocimiento de los derechos de la mujer estamos hablando de voto femenino derecho digamos divorcio derecho al aborto acceso a la educación entre otras entre otras digamos novedad grandes novedades que tuvo la revolución rusa que en este sentido fue convirtió a a a Rusia después la unión soviética en la primera región del mundo donde las mujeres tuvieron una digamos una plenitud de derechos con respecto a lo que sucedía en el resto del mundo después bueno había otros problemas que no se resolvieron en ese momento y otros que no se resolvieron nunca cuidado bueno con el triunfo definitivo de las fuerzas revolucionarias en 1921 el gobierno revolucionario emprendió la consolidación institucional de la nueva sociedad entonces lo que hasta ese momento era un grupo político los bolcheviques se convirtieron oficialmente en el partido comunista se organizó después se impulsó la organización de todos los partidos comunistas en el resto del mundo que tuvieron el mismo programa político que el partido comunista de Rusia se organizaron bajo una nueva internacional una nueva asociación internacional que era la tercera internacional que va a tener una ideología claramente comunista a diferencia de la segunda internacional que era socialdemócrata después en 1900 esto fue 1919 en 1922 se funda la unión de república socialista soviética va a ser la mayor parte del territorio de lo que había sido el imperio ruso esto se va a desintegrar bajo el proceso de la revolución y de la guerra civil y va a ser reconstruido por el gobierno revolucionario como una unión de repúblicas muchas repúblicas estamos hablando de Ucrania Bielorrusia las regiones de Asia central todo van a ser distintas repúblicas que van a formar una unión de manera bajo la forma confederal como un sistema federal o confederal bueno el ejemplo de la revolución rusa generó un efecto contagio en Europa del este y en Europa central y también un poco mediterránea y que se va a reflejar en estallidos revolucionarios en Alemania entre 1918 y 1919 Hungría en 1919 y España entre 1917 y 1920 e Italia entre 1919 y 1920 se va a ver un ciclo revolucionario entre 1917 y más o menos 1920 21 incluyeron desde huelgas de masas hasta insurrecciones populares que en algunos casos llegaron a la proclamación de gobiernos provisionales revolucionarios pasó en una región de Alemania en algunas regiones de Alemania pasó en Hungría sin embargo estos procesos revolucionarios no tuvieron la misma suerte que Rusia y terminaron siendo fuertemente reprimidos por los gobiernos de unidad que la burguesía conformó en estas regiones críticas de Europa central posteriormente a o como salida de la primera guerra imperialista de esta manera la revolución socialista fracasa en su intento de expandirse más allá de Rusia al resto de Europa que era la intención que tenían los bolcheviques realmente este fracaso colocó a la Unión Soviética en una situación de aislamiento internacional y de debilidad porque además estaban recién saliendo de una guerra civil que había generado tremendas pérdidas humanas y materiales la economía estaba desarticulada y había una profunda crisis social hambruna los campesinos se morían de hambre o sea había una necesidad de poner las cosas en orden y reconstruir a la nación entonces claro los bolcheviques los comunistas rusos al frente del gobierno van a empezar a concentrarse en debatir cómo llevar adelante la transición al socialismo en una sociedad atrasada que además había quedado destruida por la guerra y que además estaba sola en el mundo sola e incluso con la hostilidad del sistema mundial bueno estos debates se desarrollaron entre 1921 22 hasta 1928 el que debates en los que se enfrentaron dos puntos de vista o dos grandes proyectos el proyecto de la revolución permanente de Trotsky y el proyecto de socialismo en un solo país de Stalin Trotsky que había sido el gran el otro gran dirigente de la revolución rusa junto con Lenin lo que sostenía era la necesidad de impulsar la expansión de la revolución socialista en el resto del mundo para poder consolidar las reformas radicales en la misma unión soviética la construcción del socialismo tenía que acelerarse para poder triunfar saltando etapas si era necesario pero para poder tener éxito la sociedad soviética necesitaba sí o sí el apoyo internacional de la clase obrera para lo cual era necesario que se expandiera la revolución socialista como mínimo en el resto de Europa si esto no sucedía iba a ser muy difícil que la construcción del socialismo tuviera éxito en Rusia es decir la revolución rusa dependía de la revolución mundial tarde o temprano si no triunfaba la revolución mundial iba a haber problemas iba a encontrar un límite la construcción del socialismo en Rusia bueno frente a Trotsky Stalin que era un dirigente importante dentro de el partido bolchevique pero que no era del nivel de Trotsky y de Lenin pero que había logrado ser un gran organizador del partido durante la guerra civil y después de la guerra tenía el apoyo de buena parte de los dirigentes del partido comunista el nuevo partido comunista Stalin lo que decía era todo lo contrario de Trotsky y él lo que decía era no a ver la construcción del socialismo tiene que respetar cada etapa tiene que ir etapa por etapa y no podemos pegar un salto no se podía avanzar hacia reformas más radicales hasta que se hubiera agotado el desarrollo capitalista dentro de la sociedad o sea que había que desarrollar todo lo que no había podido desarrollar el capitalismo y recién ahí saltar a la siguiente pasar a la siguiente etapa que era la construcción del socialismo esa tarea la tenía que emprender el gobierno revolucionario por lo tanto por otro lado la unión soviética no debía esperar a la expansión de la revolución por el resto del mundo porque en ese mismo momento ya que estaba quedaba en evidencia donde estaba siendo evidente que las revoluciones los movimientos revolucionarios en Europa estaban fracasando por lo tanto la revolución mundial en inmediato no iba a suceder entonces mientras tanto ¿qué vamos a hacer? nada no podemos atar nuestro futuro a lo que pase con la revolución mundial hay que postergarlo indefinidamente la revolución mundial sí algún día la vamos a hacer mientras tanto tenemos que construir el socialismo en nuestro país acá en Rusia tenemos que encerrarnos tenemos que encerrarnos digamos replegarnos sobre nosotros mismos aceptar el aislamiento al que nos condena el sistema mundial capitalista y evolucionando gradualmente ir construyendo el socialismo en nuestro país confiando que en un futuro el capitalismo va a generar los conflictos que permitan que la revolución vaya triunfando en el resto del mundo y seguimos avanzando bueno este enfrentamiento entre Trotsky y Stalin terminó con la victoria de Stalin que de esa manera definió la vía rusa o soviética al socialismo que sería conocida como Stalinismo que es que es Gracias.